Adrián García, salvadoreño apodado El Mariachi, viajó en el Tren La Bestia como invitado por los integrantes del programa Migrantes de Border Angels Ángeles de la Frontera. El Mariachi interpretó canciones a los más de 260 migrantes que viajaban en ese tren, temas relacionados a la migración que los acompañaron durante toda su ruta. Un grupo de personas de casi 260 desde Chiapas hasta Mexicali, luego nos movieron de Mexicali para acá en combi y tuve que viajar en La Bestia con todos mis amigos. En la zona fronteriza de México, junto al Muro de Barrotes, teniendo como público a migrantes, lanzó su canto a quienes llegaron hasta ahí para escucharlo. Con información e imágenes de Manuel Rosales Padilla, corresponsal en Tijuana, Notimex.